Coraza de cartón, corazón yo a lata Cando mil tesoros, riendo se ve los mapas Con ganas de seguir bailando y en la tormenta Cantando con sirena bajo la luna llena Vivir nuestro sueño y esa es la respuesta Como la vida de un pirata que conviste de ida Pero no de vuelta para acercar los mares y estar a tu vera Como pez en el agua en el filo del alambre Soñando nuevas canciones que estarán Con ganas de volverse compañerito del aire Siguiendo una brújula que lo haga soñar Liberando las ganas de sentir el mundo y sin esconderse en su yo más profundo Y enamorándose de la manera más bonita de conquistar cada segundo Sin timón y con espada de madera Siempre disfrutar su única bandera Un alma vieja y llena de raíces Y no tiene miedo a no le duelen las cicatrices Vivir nuestro sueño y esa es la respuesta Como la vida de un pirata que conviste de ida Pero no de vuelta para acercar los mares y estar a tu vera Tapando el corazón con parche de colores Perdiendo la razón, olvidando sus temores Se casó con el insomnio, alérgico a la tristeza Adoré a sus defectos en su mayor riqueza Vivir nuestro sueño y esa es la respuesta Como la vida de un pirata que conviste de ida Pero no de vuelta para acercar los mares y estar a tu vera No de vuelta para acercar los mares y estar a tu vera Gracias por ver el video.